Hola a todos, hoy quiero compartirles un video donde les quiero explicar cómo crear un proyecto del framework G2, que es un framework de PHP, y quiero explicarles cómo hacer su instalación desde cero, la instalación del proyecto de avanzado de G, porque hay dos variantes, una básica y una avanzada, en este caso les voy a explicar cómo instalar el avanzado, el cual no por el nombre de avanzado indica que es mucho más difícil, sino que tiene un grupo más de carpetas, o sea, una estructura de carpetas diferente que es básico. Entonces, lo primero para crear nuestra instalación, que esta instalación la vamos a hacer a través del Composite, el Composite para instalarlo en Windows es muy fácil, simplemente lo buscamos en internet, nos descargamos y tenemos este asistente de instalación que simplemente con unos pocos pasos ya lo tenemos instalado en nuestro sistema operativo y es lo que nos permite instalar y actualizar todas las dependencias, widgets, librerías que queramos incluir en nuestro proyecto de G. En este caso, lo primero que hacemos es crear nuestra carpeta, que ya la tengo creada, en este caso en mi htdocs, porque estoy utilizando sam, ahí creé una carpeta que le puse el nombre G2 proyecto. Ahí, una vez hecho esto, vamos a colocar el cmd en la carpeta de G2 proyecto, o sea, en esta carpeta nos posicionamos ahí y vamos a ejecutar este comando. Este comando es el que nos va a instalar todas las librerías, dependencias y la estructura de G en esta carpeta de nuestra carpeta. Aquí al final, tenemos que cambiar y colocar el nombre de nuestro proyecto. En este caso, yo le puse el mismo nombre que la carpeta, que sería G2 proyecto, podemos colocarle el nombre que estimamos conveniente. Una vez ejecutado esto, que ya lo hice para no tener que esperar, porque sí se demora un poquito, vamos a ver que tenemos todo lo que nos comienza a instalar, que son todas las librerías, toda la información y toda la estructura de carpeta que nos crea. Ya una vez hecho esto, nosotros vamos a ver que nos va a haber creado toda la estructura, todo este esqueleto, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a posicionar dentro de esa carpeta, o sea, él nos vuelve a crear una carpeta, y dentro de ella nos crea todo el proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a posicionar nuestro CMD dentro de esa carpeta. En este caso, utilizamos CD para ingresarnos dentro de esa carpeta. Y una vez hecho esto, vamos a ejecutar el siguiente paso, que es el PHP Init. Y este que nos va a permitir decidir en qué ambiente, ya sea de desarrollo o producción, vamos a tener nuestro proyecto. En este caso, al ejecutar el comando, nos va a pedir que definamos si queremos en modo desarrollo o modo producción. En este caso, vamos a colocar desarrollo. Nos vuelve a pedir confirmación, le ponemos que sí, y nos termina de generar los archivos que necesitamos para terminar nuestra instalación. Como les dije, es bien sencillo. De ahí, vamos a crear la base de datos, y poner la conexión de nuestra base de datos en el main local. La base de datos ya yo la tengo creada, entonces simplemente lo que tenemos que hacer, es en nuestro esqueleto que ya nos creó, al ejecutar el primer comando, vamos a buscar, aquí tenemos la carpeta del backend, el frontend, y entonces vamos a tener el common. En el common, voy a, dentro de la carpeta de configuración, config, voy a buscar el main local. Aquí es donde nosotros vamos a tener, como tal, toda la configuración de las bases de datos de nuestro proyecto. En este caso, si tenemos una sola, sería esta sola que aparece aquí, o sea, este bloque de código, es nuestra configuración de la base de datos. Si tuviéramos más de una base de datos, que es cuando hay proyectos donde se presentan varias bases de datos, se configurarían aquí con distintos nombres. Entonces, vamos a colocarle aquí el nombre de nuestra base de datos, y dos proyectos. Si quisiéramos, aquí se colocaría lo que es el usuario y la contraseña, y una vez hecho esto, guardamos, y ya ahí tenemos configurada la base de datos en nuestro common mail local. Ahora, ¿qué pasamos a ejecutar el paso de la migración? Que en este caso, venimos nuevamente aquí, y lo que vamos a hacer es copiarnos el código, y ejecutarlo para que haga la migración de nuestra base de datos. En este caso, lo que hace el G, es generar nuestra tabla de usuarios, porque el proyecto avanzado de G, que es una de las cosas por lo que me gusta mucho utilizar, el proyecto avanzado es que atrae la creación de usuarios, y por defecto. Entonces, esto nos crea en la base de datos, que ya a mí, en este caso, ya la tenía creada, nos va a crear la tabla de usuarios. O sea, eso nos va a pedir una confirmación para crear la tabla de usuarios, y ahí vamos a tener la tabla de usuarios con toda la configuración, por defecto, que ya trae el proyecto avanzado de G. Una vez hecho esto, quedaría en caso de que nosotros hubiéramos actualizado el Composer, que no lo hicimos. El Composer es donde nosotros vamos a tener un Composer.json. Aquí es donde vamos a tener toda la información de los widgets, donde vamos a tener toda la información también de el nombre de nuestro proyecto, que le podríamos cambiar la descripción, incluso los... O sea, aquí es donde nosotros vamos a instalar los widgets en la parte del requerido, y donde ponemos toda la información que queramos que nos actualice una vez que corramos este comando, que es el ComposerUtate. Una vez hecho esto, ya tendríamos nuestro proyecto, vamos a venir aquí, ya que estaría el proyecto, vamos a ingresarnos en frontend web y vamos a ver aquí ya nuestra primera aplicación de G2, o sea nuestro hola mundo. Si queremos hacer alguna configuración, vamos aquí a las vistas del frontend y aquí le vamos a agregar el conocido hola mundo, simplemente guardamos y ya aquí tenemos nuestra aplicación de G2 con el proyecto avanzado que ya trae toda la parte del logueo de usuario, lo cual nos facilita muchísimo la vida. Como les dije, es un video bien sencillo, donde solo quise explicarles cómo sería la instalación de este proyecto y iré haciéndole distintos videos donde pretendo ir mostrándole varias cositas de este framework que realmente es muy fácil de aprender y de trabajar. Bueno, muchas gracias por todo y hasta la próxima.